Ante la presencia de grupos al margen de la ley en zona rural del municipio de Yondó y ante los atentados que han sufrido en las últimas semanas varias estaciones de la policía en el país, se pronunció el obispo de Barranca Bermeja, Camilo Fernández Castrellón. La única forma para solucionar los problemas de violencia no es con la violencia, la violencia genera nuevas violencias, se necesita el diálogo, el diálogo es el camino que lleva para destrabar esta situación, ese nudo que se forma de la violencia y en el momento de dar los pasos hay que desescalar el conflicto, eso es fundamental, que haya unos primeros pasos para desescalar el conflicto, para que podamos tener todos la tranquilidad de una paz estable, una paz sin vencedores ni vencidos, pero si una paz estable. Monseñor Castrellón además envió un mensaje al diálogo para que reine la paz en la región del Magdalena Medio. Cuando hay un muerto, la mamá, el papá y los hermanos de ese muerto, de esa persona que murió, sufren, sea guerrillero, sea paramilitar, sea militar, sea policía, sea civil, sea el que sea. Cuando la violencia quita a un ser querido, el dolor es muy grande, el dolor de las mamás es muy grande, el dolor de las esposas, los huérfanos, la destrucción, los miedos que obligan al desplazamiento, por eso yo os invito que busquemos caminos y aunemos caminos de paz. La iglesia está a disposición de intermediar frente a situaciones que comprometan la integridad de las personas de la región con el objetivo de mantener la paz en el territorio.